Quiero hacer una cosa y otra Quiero amarla pero quiero amarte Quiero consolarla pero quiero consolarme Pero siempre el que elige no soy yo Pero siempre la que me ama no soy yo Siempre ella me amará Siempre ella me hará amarme Siempre ella me amará Siempre ella me hará amarme Insólito tener que aguantar tus besos No es tan insólito que no puedo evitarlo Son tan empaladosos que me hacen caer Son tan sabrosos que me provocan nuestra luz Pero siempre el que elige no soy yo Pero siempre la que me ama no soy yo Siempre ella me amará Siempre ella me hará amarme Siempre ella me amará Siempre ella me hará amarme Siempre ella me hará amarme Pero siempre el que elige no soy yo Pero siempre la que me ama no soy yo Siempre ella me amará Siempre ella me hará amarme Siempre ella me amará Siempre ella me hará amarme Siempre ella me hará amarme Siempre ella me hará amarme Siempre ella me hará amarme